Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer para romper este silencio? Yo creo que no saber más de ti De ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Pero cien años son muy pocos Pero cien años son muy pocos Y no sabes que el tiempo cura todo Y no sabes más de ti De ti De ti De ti Si tú Sin ti Sin ti Sin ti Gracias por ver el video.